Encontraste el sillín que necesitabas, vamos a realizar el paso a paso básico de cómo reemplazarlo en esta bicicleta GW. ¿Qué necesitamos? Obviamente el sillín que vamos a reemplazar en este caso un GW antiprostático, una llave hexagonal número 5 para retirar los tornillos de fijación y poder reemplazarlo. Entonces utilizaremos esta navaja multipropósito que trae la llave hexagonal que necesitamos. Efectivamente buscamos la hexagonal número 5, vamos a los tornillos de fijación, introducimos el hexagonal y giramos para soltar. Luego de tener el espacio suficiente para girar el galápago a uno de nuestros lados, presionamos estos tornillos hacia arriba para poder generar el espacio, giramos los rieles y soltamos el galápago. De esta misma forma vamos a subir los tornillos hacia arriba, hay que tener en cuenta que hay unos postos de sillín que solo son de un tornillo de fijación, en este caso tenemos dos, ponemos el galápago en la guía, lo giramos y ya queda en la posición para ser ajustado. Es importante respetar los límites que tenemos en los rieles, no sobrepasar el indicador que nos muestra en esta parte trasera o en la parte delantera, debido a que si lo ubicamos en la parte incorrecta se nos pueden deformar los rieles. Terminamos de ajustar. Este es el paso a paso básico de lo que podemos hacer en nuestras casas para reemplazar el sillín.